¡Aquí, con Ernesto Villegas! Nuestro país es una legendaria familia comunista venezolana. Estudió y se graduó con honores en la antigua Unión Soviética, específicamente en Ucrania, epicentro de cruciales acontecimientos mundiales en la actualidad. Por más de cinco años fue embajador en Rusia y ahora le corresponde encabezar el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Carlos Rafael Faría Tortosa, bienvenido. Ernesto, muchas gracias por la invitación. Sé que están celebrando su programa centenario, número 100, así que te felicito, felicito a tu equipo. Gracias por la invitación de nuevo. Gracias, Carlos. Aquí siempre comenzamos preguntando lo mismo. ¿Por qué te pusieron esos nombres? Carlos Rafael. Muy importante, sí, interesante. En el caso de la familia, bueno, papá, Jesús Faría, militante del Partido Comunista, contó una historia en nuestro país. Él era muy amigo de Carlos Rafael Rodríguez, quien fue presidente del Consejo de Ministros de Cuba. Y, bueno, esa fue una de las razones. Otra de las razones, Carlos Rafael era un seudónimo, que usaba papá en la clandestinidad también. Entonces, hay una combinación de eventos que hicieron que me pusieran al primerizo de papá y mamá, Carlos Rafael. ¿Tú eres el mayor? El mayor, sí, mayor que Jesús. Por poco, 18 meses. Somos casi contemporáneos con Jesús. ¿Son tú y Jesús? Con mamá, sí, correcto. Con papá tuve otro matrimonio, que enviudó. Fueron mis hermanos, creo que tú conociste dos de ellos. Euro, falleció hace poco. Gelacio, grandes camaradas comunistas. Mi hermana Rubia, que está viva, ya viejita, pero en Cabimas vive ella. Somos cinco hermanos así, viéndolos por parte de papá. Muy bien. Mira, Carlos, tú te graduaste con honores, cum laude, en la Universidad Politécnica de Kharkov, en Ucrania, cuando era parte de la Unión Soviética. Así es, sí. ¿Cómo fue esa experiencia tuya allá? Bueno, imagínate, eso era un anhelo, un sueño de papá y de mamá también. Ellos nos dijeron a Jesús y a mí, bueno, ustedes van a estudiar, uno en la patria de Marx, uno en la patria de Lenin y el otro en la patria de Marx. Y ustedes escojan. Como yo era el mayor, pues me tocó escoger primero y después que fuese en la Unión Soviética. Jesús estudió en la República Democrática Alemana. Y en mi caso, que se haya escogido Kharkov como parte de una ciudad de la Unión Soviética y no de Ucrania y no de Rusia, fue un tema muy de las autoridades rusas que seleccionaron las instituciones. En ese entonces, autoridades soviéticas. Soviéticas, perdón, claro, gracias, sí. Las autoridades soviéticas. Y de hecho, si lo vemos ahorita, Kharkov se considera una ciudad básicamente rusa. La mayoría de la gente allí ruso-parlante son ciudadanos ucranianos, pero tanto el idioma, la cultura, muy diferente, Ucrania es muy particular. La parte occidental que se caracteriza por ser muy ucraniana y la parte oriental por ser más bien rusa. Tú obtuviste un título de ingeniero mecánico. Mención tecnología de la construcción de maquinarias, máquinas y herramientas e instrumentos. Me imagino que nunca te imaginaste terminar siendo canciller. No, primero, bueno, esta experiencia anterior de ser embajador, volver a un país donde me formé desde el punto de vista académico, que el idioma iba a ser muy necesario para ese trabajo que estuve realizando, el servicio de nuestra revolución. Y claro que nunca me imaginé eso. Pero bueno, siempre la formación política era para estar listo para cualquier trinchera. Y bueno, nos toca ahorita llevar adelante esta gran responsabilidad que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro. Mira, y ahora que Ucrania es noticia por todo ese conflicto armado que hay en ese lugar, ¿cómo ves tú, desde el punto de vista humano, digamos, las noticias que llegan? Porque me imagino que tú conoces esos lugares, esos recovecos, ¿no?, donde se producen los eventos bélicos que son noticias. Sí, bueno, muy doloroso saber que todo evento de guerra es una cuestión muy dolorosa, distintamente de las razones, que sería otra parte de la conversación, del análisis, pero saber que mueren personas, que eso es muy doloroso, ver cómo se destruye todo, o no se destruye, sino que son víctimas, pues, el evento de guerra como tal, que tiene unas connotaciones para los rusos muy particulares, que es en defensa de su seguridad. Y, bueno, por supuesto, todos aspiramos que ese conflicto concluya, que llegue la paz lo más pronto posible, que los rusos logren también garantizar todas sus preocupaciones para asegurar la seguridad en los próximos años por venir para su población. Oye, Carlos, y tú que estuviste allí estudiando, ¿no?, en el Instituto, en la Universidad Politécnica de Kharkov, ¿verdad? ¿Eso fue en qué época? En los años 80, ¿no? 80, del 80 al 87. Del 80 al 87. Oye, humanamente, ¿cómo te sientes tú cuando recibes noticias, lees las cosas sobre los eventos bélicos que se dan en esos lugares donde tú estudiaste? Sí, bueno, cualquier evento de guerra es un evento muy doloroso, y todos ansiamos, desde nuestro pueblo y nuestro gobierno, ansiamos que llegue pronto la paz. Más allá de las razones por las que surgieron todas estas decisiones, esperemos que esto concluya. Y, por supuesto, ver el conflicto en sí, uno recuerda cómo estaba, pasó sus años de juventud por allá, y siempre hay una nostalgia por todos esos tiempos. ¿Mantienes amistades con tus compañeros? Bueno, una profesora, solamente. En aquella época era muy difícil mantener esa amistad, no existía el Internet, el WhatsApp, había que dedicarse a escribir cartas. Imagínate, tantas amistades que uno dejó al comienzo, con mucho ánimo y ganas de mantener eso, pero... Se va perdiendo un tiempo. Sí, pues, eso es escribir a mano, mandar una carta, 40 días, 45 días para que la lea. No, ir al correo, ponerle el cero. Sí, exactamente, sí. Mira, y en esa época lo que predominaba en el discurso era, digamos, la campaña por la paz, la eliminación de armas nucleares, era plena guerra fría. Pero hoy día, pasadas las décadas, se habla con una normalidad sobre la posibilidad de un conflicto nuclear. Así es. Del uso de armas nucleares. Correcto. Que podrían acabar en días con porciones enteras de la humanidad, incluso con la humanidad completa. Así es. Esa época que se vio en esa década, 70 incluso, 80, donde ambas potencias de la época, tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos, entendieron que había que garantizar la seguridad. Y eso se da básicamente porque ellos, ambas partes, entendían que había un balance, que ni uno ni otro podían obtener alguna victoria supremacía sobre el otro país o el otro bloque que existía. Era la mutua destrucción asegurada. Exactamente, exactamente. Entonces, se llevaron adelante, sobre todo por parte de los Estados Unidos, que siempre se ha caracterizado por llevar adelante la espiral armamentista, amenazar a los diferentes países, fuesen más débiles o de su nivel para mantener la presión sobre eso. Era la realidad de la guerra fría. Y en la Unión Soviética siempre hubo una política de paz. Esto no se trata de hacer propaganda. Era así, y la historia sí lo indica en sus relatos, en su historia. Logró esos importantes acuerdos en cuanto a los diferentes tipos de armamentos, de su alcance. Y como tú lo misionas ahorita, eso al contrario. Estados Unidos está desmontando absolutamente cada uno de esos instrumentos que se habían logrado. Y es, y son los Estados Unidos los que han hecho eso, unilateralmente. Se han retirado, no han renovado. Entonces, eso, por supuesto, nos lleva a una situación de muchísimo riesgo para toda la humanidad. Y eso lo vemos ahorita con este conflicto que existe. Y incluso en el que algunos irresponsables de la política internacional, especialmente voceros de los gobiernos de Europa, del Reino Unido, dicen que ellos están dispuestos a usar el armamento nuclear si es necesario. El gobierno del presidente Putin tiene que responder y ha respondido. Bueno, estamos listos. Si eso va a darse, pues nosotros vamos a defendernos. Y eso sería el final de la humanidad. Porque Rusia respondería de manera integral para poder garantizar su defensa, sabiendo que no solamente es el Reino Unido, hay otros países que son poseedores de armamento nuclear y que otros países también tienen armamentos nucleares de sus territorios que accionarían de manera, por solidaridad automática y por ser miembros de la OTAN y todo esto. Así que sería algo, una catástrofe para, no menos, será el final de la existencia de la vida humana. Porque después de eso vendría lo que es el invierno nuclear y todo esto que han, de lo que no han alertado los científicos del mundo que ocurriría si esto llegase a pasar. Pero Putin, dentro de su forma de dar esto, si me permiten dar este, le ha dicho, bueno, está bien, estamos listos. Solo que cuando nos destruiríamos, pues Occidente iría al infierno y nosotros iríamos al cielo. Pero ya dado por hecho de que sería el fin de la humanidad. Solo ha dicho el presidente Putin así con esa palabra. Sí, sí, con esos términos, su forma de a veces de comunicar las cosas. ojalá eso se revierta creo que eso puede ocurrir pero Occidente debe terminar de entender que en este momento en el plano del armamento sobre todo este tipo de armamento nuclear y lo que tiene que ver con los portadores de las obvias nucleares donde Rusia se ha destacado con un último avance si se puede llamar así en el ámbito militar Estados Unidos y la OTAN sabe que no pueden transgredir, traspasar una línea roja que ha marcado Rusia y lo vemos en la reacción de la OTAN en otras circunstancias la OTAN hubiera ya intervenido con ejército y de otra manera aunque lo está haciendo suministrando armamento pero lo hubiera hecho de otra manera no se atreven porque saben la posible respuesta que puede darse allí dice el Papa Francisco que estamos en una tercera guerra mundial como canciller de la República Bolivariana Venezuela con parte de secretario bueno, no tanto que estamos pero si estamos muy cerca de que eso pudiese ocurrir con todo esto que hemos conversado contigo ahorita en los minutos anteriores el hecho de que se hayan desmantelado todos aquellos acuerdos en los que estaban limitadas la implementación del armamento nuclear de largo alcance de mediano alcance y otros acuerdos muy importantes eso por supuesto nos pone mucho más cerca porque no hay nada que lo limite no habría ningún acuerdo que cualquiera de las potencias nucleares diría que tiene que o está obligada a respetar entonces por supuesto eso nos pone más cerca el evento bélico ahorita el conflicto en Ucrania donde participa uno de esos grandes tenedores poseedores de o vivas nucleares en el planeta que es Rusia que está participando de manera activa que tiene como en su contraposición a la OTAN y a los Estados Unidos cualquier falla cualquier evento error de cualquier cosa puede desencadenar en esa tercera guerra mundial que alerta el Papa Francisco una película famosa de hace 40 años The Day After muestra el paisaje de desolación que quedaría después de una conflagración de ese tipo pareciera que estas nuevas generaciones no fuese un problema digamos para ellos puede ser por eso por el mismo hecho de que no se no se usen ese tipo de instrumentos bien sea el cine los documentales las evidencias de los científicos que conocen de esto y conocen perfectamente lo que ocurriría creo que es un tema a debatir para que en el mundo se hable más de lo que pudiera ocurrir después de una guerra nuclear para que se puedan activar los movimientos de paz como lo fue precisamente en la época que tú describías de la guerra fría y quizás eso no le interese mucho al imperialismo y occidente general de que se hable mucho de eso para que justamente a partir de esa información real puedan activarse los jóvenes que siempre son los pioneros los impulsores de este tipo de movimientos puedan tomar esas banderas de lucha Carlos en ese contexto ¿cuál es la ubicación que ha de tener la política exterior venezolana en un momento excepcional ¿no? de la historia de la humanidad con esos riesgos que bien hemos descrito bueno el presidente Nicolás Maduro y en su momento también el comandante Chávez pero ahorita en este momento ha marcado de una manera muy clara cuál es la línea una política de diplomacia bolivariana de paz así lo ha definido el presidente que dentro de ello por supuesto están contemplados el elemento principal para que se pueda mantener la paz es el respeto que hay que tener hacia todos los gobiernos al momento de que cada quien decida cuál es el rumbo que decide para ello que no se cuestionen las políticas internas como es el caso de lo que nosotros estamos sufriendo en los últimos años que es una voluntad de nuestro pueblo soberano de querer seguir manteniendo el proyecto político del comandante Chávez y en este momento a través del presidente Nicolás Maduro y su gobierno no respetan la soberanía ni tampoco nuestro derecho a la autodeterminación de nuestra política entonces por supuesto eso nosotros lo aplicamos al interno nosotros lo aplicamos y lo promovemos a través a través del presidente Nicolás Maduro en la política regional pero también es así en la política mundial siempre hemos mantenido la posición el presidente Maduro en defensa sobre todo de aquellas naciones aquellos pueblos donde se ha visto transgredida este derecho primordial para la subsistencia de cualquier pueblo de cualquier nación de cualquier gobierno para que se respete su derecho los pueblos que han sido víctimas por años de agresiones por los palestinos por los saharaui los conflictos bélicos que han surgido en los años 90 con lo que era Yugoslavia que fue un evento muy trágico para el pueblo el pueblo Yugoslavia y todas sus nacionalidades a lo interno y así todos los conflictos la política y la posición que siempre ha tenido el presidente Nicolás Maduro y su política internacional ha sido por la paz en defensa de la paz en defensa de los pueblos paradójicamente con toda la crisis alrededor de la energía que tiene mucho que ver por cierto con el conflicto europeo a Venezuela pareciera verse le había una ventana de oportunidad en su relación con los Estados Unidos por algunos gestos que ha habido de parte de ese gobierno ¿cómo evalúa esa posibilidad de la normalización o no de las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos? El presidente Nicolás Maduro siempre ha sido muy claro él está listo para las conversaciones está listo para trabajar a través de las mesas de diálogo con la oposición a dialogar con los países que hasta ahora han sido hostiles hacia su persona hacia su gobierno y en la práctica lo ha demostrado no fue la iniciativa aunque siempre lo ha dicho siempre ha estado abierto pero fue una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos de hacer ese acercamiento hacia el presidente Nicolás Maduro de normalizar de normalizar la relación pero no la relación de la relación diplomática y del desmontaje de las sanciones de las medidas coercitivas sino normalización en el intercambio energético en el restablecimiento de la cooperación en ese ámbito porque le interesa en este momento a los Estados Unidos y sin embargo el presidente Nicolás Maduro dijo sí estamos listos para restablecer esa cooperación porque eso por supuesto abriría las condiciones y las puertas para que pudiera empezar a trabajarse en la normalización de lo político también así que he dado un mensaje muy positivo muy claro a la administración del presidente Biden y bueno se está esperando la retroalimentación la respuesta ante esa respuesta tan clara que ha dado el gobierno del presidente Maduro creo que pudiera darse hay algunas condiciones políticas que se están viendo esperando elecciones de término medio en los Estados Unidos se dice que el presidente Biden está esperando a que eso ocurra para después entonces enrumbar de una manera más clara su relación con nuestro gobierno así que estamos esperando que eso pueda ocurrir pero vuelvo y resumo rápidamente eso se está dando por interés iniciativa propio de parte de los Estados Unidos porque lo necesitan en este momento sin desmontar por cierto ni media medida coercitiva que nos han aplicado a nosotros pero pensamos que eso puede mejorar una vez que se restablezca la cooperación en ese ámbito económico específicamente energético mientras tanto el panorama en América Latina ha venido variando una gran noticia ha ocurrido en Colombia con la elección del presidente Petro y la llegada a Venezuela de un embajador Armando Benedetti ¿cuáles son las perspectivas en la relación con Colombia? Sí eso muy correcto lo que menciona Ernesto una situación que ha llegado a Colombia que nosotros saludamos nuestro gobierno nuestro pueblo estamos muy contentos de que el pueblo colombiano haya hecho esa elección cambiando radicalmente el rumbo que se tenía en los años previos en la época previa a la llegada del presidente Petro porque básicamente eso va a permitir y ya los hechos las declaraciones las voluntades políticas de nuestros líderes lo han demostrado que va todo eso encaminado a la normalización de las relaciones diplomáticas políticas la cooperación económica y en todos los ámbitos y por supuesto en el acercamiento natural que nunca debió interrumpirse entre nuestros pueblos nosotros pueblo venezolano pueblo colombiano somos un mismo pueblo lo han dicho nuestro dirigente con un mismo padre de nuestras respectivas patrias que es libertador Simón Bolívar con eventos que casi la historia permitió que fuésemos parte de una misma nación pero bueno no se pudo ese sueño de el nuestro prócer generalísimo Francisco de Miranda y heredado después por el libertador Simón Bolívar para llevarlo a la práctica pero eso nos hace pueblos muy unidos con historias comunes y eso es lo que tenemos que preservar tratar de preservar por sobre todo lo que pueda ocurrir en el ámbito político hubo diferentes gobiernos con puntos de vista muy muy diferentes en la época de Chávez y la época y en la época del presidente Maduro también y se pudo llevar en algún momento buenas relaciones pero este ocurrieron eventos que no permitieron que eso perdurara en el tiempo y bueno se tuvieron que tomar algunas decisiones en defensa de la seguridad de nuestra soberanía de nuestra independencia de nuestro pueblo y por eso el distanciamiento que hubo en los últimos años pero ahorita muy listos muy preparados para que eso pueda de manera rápida ordenada como lo ha indicado el presidente Nicolás en el restablecimiento de las relaciones llegó un embajador del gobierno del presidente Petro llegó nuestro emisario nuestro diplomático embajador Plasencia también a presentar sus cartas credenciales ante el gobierno del presidente Petro y quizás esto no se sabe mucho pero esto ocurrió casi que como si se hubiera planificado no se planificó porque pareció econométricamente puesto en escena exactamente pero se dijo sí vamos a hacer el restablecimiento de la presencia de nuestros embajadores en los respectivos países pero se dio un domingo un día domingo el domingo justamente una semana atrás ambos embajadores llegaron con diferencia de minutos aterrizaron en las capitales y inmediatamente el presidente Maduro recibió a horas de haber aterrizado el embajador Benedetti recibió las cartas credenciales del embajador tuvieron una muy cordial conversación donde se hablaron de los planes es cómo hacer todo esto y bueno ya prontamente estaremos viendo en lo concreto la realización de estas normalizaciones en todos los espacios y ámbitos de la política y la economía acaba de ocurrir también un acontecimiento super noticioso el magnicidio frustrado contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner hay un gran revuelo por la sola ocurrencia de ese intento nosotros imposible no recordar que el 4 de agosto del año 2019 en la avenida Bolívar el intento fue bastante más explosivo porque intento del magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro terminó en una explosión de un dron muy cerca de donde se encontraba ¿cómo Venezuela asume la vuelta al escenario de esos expedientes ¿no? de la violencia contra dignatarios es decir algo abominable nada más haber planificado ese intento de querer borrar físicamente a un líder político y cuando se trata de gente tan cercana como lo ha sido la presidenta Cristina Kirchner por supuesto nos angustia mucho más rechazamos nosotros de raíz cualquier iniciativa que lleve siquiera pensar en el aniquilamiento físico de cualquier persona nuestros adversarios son adversarios políticos y nosotros los tratamos como tales y si transgreden las líneas y fronteras de nuestras leyes pues pagan de manera como está establecido en nuestra constitución en nuestras leyes pero no aplicamos ese tipo de medidas sin embargo en otros países y en el nuestro vemos cómo se intenta hacer implementar medidas que hagan o que busquen eliminar físicamente a nuestros líderes lo de la vicepresidenta bueno es algo que se ha venido es un caldo de cultivo que se ha venido dando alrededor de la política argentina como nos ocurrió a nosotros hasta llegar al nivel de un odio que pocas veces podemos explicar hacia la dirección chavista pero producto del uso de los medios de comunicación para poder quedar en las personas ese tipo de odio hacia nuestros líderes y que por supuesto hace que siempre salgan los radicales que están convencidos que en la implementación de este tipo de soluciones y salidas están las soluciones para ellos en el caso de María Cristina bueno podemos decir de un milagro que eso no haya ocurrido no haya no se haya accionado esa arma y por supuesto haya mantenido la vida y la integridad física de la vicepresidenta del gobierno argentino estamos leyendo todo lo que viene detrás de eso se están preguntando si eso forma parte de una iniciativa individual o no en el mundo periodístico de donde tú tú vienes leemos por ejemplo posiciones de periodistas que están a favor ni siquiera de María Cristina a favor de una convivencia perdón de Cristina sino que están a favor de una convivencia pacífica en lo político y culpan a los dueños de los periódicos y la prensa más radical argentina de por años venir implementando conceptos falsas noticias cosas que hacen avivar en las personas un sentimiento de odio hacia la dirigencia política en este momento actual hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner así que eso es la consecuencia de justamente de eso que se implementa en todos nuestros países y estamos muy contentos conversaba con el embajador Oscar Laborde Laborde inmediatamente después de haber tenido noticias de ese evento y él informó a su presidente que las primeras personas que se pronunciaron condenando ese acto fue el presidente Nicolás Maduro el canciller de Venezuela y bueno ellos valoran muchísimo esa iniciativa tanto en este momento como en las que se daban anteriormente el agresor el magnicida es un individuo de origen brasileño nacionalizado argentino que tiene un tatuaje con un símbolo neonazi similar a los que usan estos grupos neonazis en Ucrania en Europa ese fenómeno pareciera como que está en plena en plena efervescencia neonazismo es correcto sí son los que lo que aflora luego de que se puedan ver impulsados por lo que ellos sienten como apoyo una derecha extremista medios de comunicación extremistas dando noticias entonces eso les da como que todas las condiciones les da pie para que ellos empiecen a accionar de esa manera y lo que tú comentas es muy cierto lo que ocurre en Ucrania movimientos neofascistas que se vieron y surgieron y nacieron desde el año 2014 cuando se dio el golpe de estado contra el presidente constitucional Yanukovych de aquella época fueron grupos neofascistas ucranianos grupos neofascistas georgianos grupos neofascistas de toda Europa que apoyaron ese golpe de estado y los gobiernos que vinieron después de ese golpe de estado incluyendo el actual son defensores directos y a ultranza de esos grupos neofascistas que asesinaron personas en el Donbass durante estos ocho años más de 15 mil personas mujeres niños todo documentado todo con documentado quienes realizaron eso quemaron personas vivas en un edificio del sindicato en la ciudad de Odessa vivos los quemaron incendiaron un edificio sabiendo que estaban adentro activistas prorrusos y todo eso lleva adelante y todo eso lo defiende el gobierno actual de Ucrania que es el temor que tiene Rusia saber que tiene un gobierno neofascista en su frontera amenazando permanentemente sabiendo que el pueblo ruso cuando formaba parte de la unión soviética perdió a 30 millones de personas defendiendo a su tierra y a su pueblo contra el fascismo alemán de la época y a Europa también la liberó media Europa fue liberada por el ejército rojo entonces es un movimiento que apoya incluso la actual dirigencia de Europa las apoya porque sabe que está apoyando a un gobierno y en el caso de lo que acontece y ocurre en nuestro continente pues es un movimiento que igual va agarrando fuerza y tenemos que frenar todos esos intentos nuestra política nacional vida nacional también se ha visto afectado por eso con los actores extremistas neofascistas que han intentado derrocar al presidente comandante Chávez en su momento el presidente Manduro le han intentado asesinar han hecho de todo Carlos ¿cuántos años viviste tú en Ucrania? al final fueron siete años siete años sí en Harkov la única ciudad soviética en la que viviste viviste durante ese tiempo tú observaste signos de lo que vendría posteriormente el derrumbe de la Unión Soviética y signos además de la posibilidad que brotara ese neofascismo de las entrañas mismas de esa gran superpotencia que era la Unión Soviética sí sí se notaron algunos elementos que que nunca se lograron erradicar de la Unión Soviética Ucrania era una república que formaba parte de la Unión Soviética pero muy particular en la época de la segunda guerra mundial en el capítulo de la gran guerra patria que fue lo que donde participó la Unión Soviética Ucrania los nacionalistas ucranianos ¿verdad? jugar un rol muy importante en formar parte de las filas del fascismo alemán eran los colaboracionistas que lo llamaban así que implementaban las políticas del neofascismo eran los que estaban al frente de los lagos de donde reunían a todos los presos políticos a los civiles a los militares los torturaban los asesinaban ellos eran los que dirían eso y ellos tenían sus dirigentes emblemáticos de aquella época que ahorita bandera correcto el líder bandera ahorita son los héroes del gobierno de Zelensky del gobierno ucraniano le han puesto estatua un día nacional el día de su nacimiento no sé qué cosa entonces si se observaba eso sobre todo en la parte oriental de Ucrania ahí se observaba algunas cosas que no terminaron de quedar como que claras para el tema de que bueno nadie más podía pensar que alguien podía estar defendiendo lo que ocurrió en los cuatro años de guerra que tuvo la Unión Soviética y la parte occidental no era tan así era más más convencida de que bueno eso era un capítulo cerrado y no se podía volver a eso acaba de morir Mikhail Gorbachev el último presidente soviético qué valoración haces tú de ese personaje bueno nosotros desde desde la época que estábamos militando en la fila del partido comunista y ahorita incluso de haber analizado tanto en caliente en su momento cuando ocurrieron los eventos de la desintegración de la Unión Soviética como evaluándolos en frío una vez que ocurrió en mi caso haber tenido la oportunidad de haber estado estos años en Rusia haber leído haber compartido haber escuchado posiciones de lado y lado por supuesto fue un nosotros lo hablamos y voy a hacerlo en este caso muy personal como un acto de traición a todo el proyecto soviético la creación del primer estado de proletarios y campesinos que se creó en el año 17 nadie dice que todo era perfecto durante esos años en la Unión Soviética había errores había fallas y lo que se esperaba era que hubiese una transformación interna para reorientar la economía reorientar todos aquellos elementos en los que se estuviese fallando pero el objetivo de Gorbachev o él fue coadyuvó a que eso ocurriera de manera muy directa es que no la idea era desintegrar a la Unión Soviética no tuvo un papel si él hubiera querido más de líder más valiente al haber defendido el intento que se dieron por parte de otras fuerzas de querer que eso ocurriera más rápidamente entregó el poder y cuando estaban firmando la famosa acta aquella donde cada república se declaraba independiente bueno estaba feliz están las las firmaciones de eso y cuando se cumplieron aniversarios de la caída del mundo de Berlín con el entonces canciller alemán el mundo el alcohol se dieron un beso un beso para celebrar ese aniversario y siempre fue así siempre fue así no fue un defensor del proyecto político de la de la Unión Soviética coadyuvó a que eso tuviera su fin y nosotros lo consideramos como políticamente pues usar esta palabra un traidor de su pueblo de su nación como Unión Soviética pero hay debate sobre si Gorbachev fue causa o efecto porque también hay quienes analizan que para que llegara a un individuo con tales características algo tenía que haber pasado al interior de la Unión Soviética para que fuese un líder con esas cualidades correcto fíjate que yo no he mencionado aún el hecho de que claro estoy hablando de que fue unas acciones por parte de una persona pero no tengamos la menor duda que eso fue consecuencia también de que el imperialismo estadounidense haya infiltrado toda esa estructura política que se tuvo que crear por lo que tú dices comento lo siguiente en esos años la dirigencia soviética no estaba renovada tenía líderes con muchísima edad y tan fue así que bueno muere Bresnev muere Chernienko digo yo como líderes del partido comunista y presidente de la Unión Soviética y Andropov que fuera última esperanza por su firmeza política haber venido de la KGB su deseo de acabar con la corrupción pero bueno la salud no se lo permitió entonces se tuvo que tener casi que se puede decir que se tuvo que decidir por una figura política más joven y se escoge a Garbacho cómo se dio quién fue el que lo propuso y bueno vino toda una renovación no oportuna desde el punto de vista desde la selección de cuadros políticos entre las que estaba por cierto Yeltsin también que hizo debilitar lo que son la fortaleza ideológica de ese país y empezó a penetrar vieron la gran oportunidad desde occidente empezaron a penetrar empezaron a convencer empezaron a a usar todos todos esos instrumentos y herramientas que usa el imperialismo para debilitar las conciencias políticas de las personas y bueno ya al final ganado a que eso ocurriese yo voy a decir aquí que dicen porque está escrito algunos historiadores y todo depende que este historiador lo cuente pero la compañera de vida del presidente de Garbacho también era una convencida de que había que acabar terminar con el con la estructura con el país como tal de la Unión Soviética entonces bueno era muy difícil que eso no ocurriera y ciertamente fue una consecuencia de problemas que tenía la Unión Soviética en ese momento tenía que dar alguna renovar todo lo que era el tema de la de su concepto de su concepto en cuanto al económico China lo hizo no se desintegró China para lograr lo que estamos viendo en este momento que algunos lo critican otros no lo criticamos pero esa fue la opción que ellos consiguieron para poder renovar su proyecto político y se sigue considerando un país socialista se sigue considerando ellos siguen considerando que es un país que va en desarrollo hacia la construcción del socialismo a lo chino y así en este momento lo estamos viendo en muchos otros países Vietnam construcción del socialismo a lo vietnamita y los camaradas y hermanos cubanos también lo dicen de esa manera y nosotros lo decimos de esa manera queremos construir el socialismo bajo un concepto y ideas del bolivarianismo así que eso que ocurrió ya pues bueno a todos nos impactó causó toda una crisis mundial en el movimiento revolucionario pero eso no fue impedimento para que el comandante Chávez incluso a pocos años de haber ocurrido eso tomara las banderas y dijera bueno esto no se ha acabado acá todavía vamos para adelante tenemos que hacer una pausa vamos al regreso Carlos a tocar algunos temas de actualidad por ejemplo el avión venezolano que permanece retenido en la Argentina vamos a la pausa y sobre este y otros temas nos comenta nuestro canciller Carlos Rafael Faría Tortosa Carlos Rafael Faría Tortosa canciller de la república bolivariana de Venezuela Carlos tu viejo tu vieja tu familia antena una familia comunista vienen del partido comunista de Venezuela hoy día eres militante del partido socialista unido de Venezuela como valoras la postura política del actual partido comunista de Venezuela frente a la revolución bolivariana de la cual tu eres hoy canciller bueno mi viejo mi vieja mis hermanos mi abuela mi abuelo materno eran más jóvenes este todos con formación comunista que vivieron la época bueno épocas durísimas de comienzo y mediados del siglo pasado sabemos cuáles eran las condiciones de ser militante comunista tú también vienes de familias comunistas nuestra constitución en su momento tenía un capítulo que prohibía la actividad comunista el inciso sexto el inciso sexto eso es más preciso así es así que bueno muy difícil eso con el comandante Chávez evoluciona todo comienza todo un proyecto político para como él lo dijo en su momento cuando estaban las condiciones listas para ello decir que el proyecto político era la construcción del socialismo en Venezuela y para ello él avanzó en muchas propuestas dijo bueno vamos a crear un partido fuerte partido político para estar a la vanguardia de este proyecto político y llamó a toda la militancia de la izquierda a sumarse a un partido que él crea en la casa en la casa conversamos esto yo papá no estaba vivo mamá sí con Jesús todos mis hermanos bueno sí creo que lo correcto es dar ese paso y por supuesto con siempre teniendo presente nuestras raíces donde vienen el partido comunista sin embargo en este momento con cierta incomprensión y tristeza vemos como no el partido comunista la dirigencia actual no ha dado no ha tenido una percepción clara de las condiciones históricas que estamos viviendo de quienes son los verdaderos enemigos del pueblo venezolano de que hay que de manera objetiva establecer las responsabilidades acerca de las dificultades por las cuales atraviesa nuestro pueblo no es el presidente Nicolás Maduro no es el gobierno bolivariano el que es el responsable de eso que ha dado múltiples señales de respaldo de apoyo de defensa pues de una manera total hacia las necesidades de nuestro pueblo no se ha visto de esa manera por parte de la dirigencia del partido comunista sino que al contrario han asumido una posición de ataque no se ha aglutinado como se hubiera esperado en un momento histórico como el que estamos viviendo en este momento de crear un bloque antiimperialista en defensa de nuestro pueblo de nuestro pueblo y por supuesto detrás del pueblo está un proyecto político que les da el rol que siempre soñamos desde nuestros años de militantes de izquierda si podemos hacerlo más general o en nuestro caso de militantes del partido comunista entonces nosotros más bien hacemos un llamado para que se recapacite desde la fila de la dirigencia del partido comunista para que volvamos a tener esos puntos de encuentro somos pensadores de la ideología en muchos de sus aspectos que le dan vida a este proyecto político bueno eso hay que demostrarlo en la práctica ok podemos no estar en acuerdo con algunas situaciones momentos y decisiones del gobierno lo digo de parte de la dirigencia política del partido comunista de Venezuela pero eso no significa que nos vamos a poner del otro lado de la acera atacar a la revolución atacar al proyecto político atacar las decisiones para eso están los espacios de poder conversar algunos elementos que puedan no estar claros para ellos y bueno así que no estamos de acuerdo con esa posición la condenamos Carlos noticias en Argentina permanece retenido un avión venezolano desde hace ya más de 100 días ¿no? sí ¿qué perspectivas hay de recuperarlo? habida cuenta de que digamos las autoridades argentinas están actuando a petición de una autoridad judicial de los Estados Unidos no pareciera haber mayores posibilidades de que esa posición cambie o sí bueno primero hay que decir como lo ha indicado el presidente Maduro la condición de ese avión secuestrado tenemos secuestrado a un activo de nuestra de nuestra república del país y también tienen secuestrados a unos compatriotas con nacionales que forman parte de la tripulación y también secuestrados a unos miembro de la tripulación de la nacionalidad iraní todo se dio bueno se ha hablado muchísimo de la forma como se dio esto este de el impedimento casi que criminal que hizo el gobierno uruguayo a la posibilidad de aterrizar ya una vez tenido el permiso de vuelo que lo obligaron a retornar pero todo eso formó ya parte de un plan para retenerlo y secuestrarlo en territorio argentino por parte del poder judicial argentino donde vienen manejando todas sus todas sus decisiones de una manera totalmente ilegal no hay forma de darle alguna justificación o alguna respuesta lógica a los alegatos que pone la justicia argentina todo en norma con el avión el cargamento que llevaban absolutamente transparente lo que era eran piezas de autopartes de una ensambladora que opera en Argentina le dieron permisos de vuelo por toda la trayectoria hasta llegar a Argentina sabían quienes eran los miembros de la tripulación porque todo eso es información transparente navegaba con sus aparatos de 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 radares totalmente abiertos sin ninguna intención de esconder su su momento de vuelo los pilotos con toda su normativa no había absolutamente no hay absolutamente ni un solo elemento de la cual pudiese sospecharse que hubiese algo aterrizado el avión de manera ilegal lo intervinieron lo inspeccionaron le pasaron absolutamente todo lo que puede hacerse para ver si había alguna traza de algo ilegal absolutamente nada se le quitó los pasaportes a cada uno de los miembros de la tripulación también totalmente ilegal dicen no ustedes están libres pero libres para estar en Argentina no pueden regresar a sus hogares volver a ver a sus familias sus hijos a sus esposas esposos los iraníes igualmente en esas condiciones secuestrados están entonces nosotros esperando dando un tiempo de espera para ver cómo se envolvía la situación y que pudiera retomarse la normalidad y la liberación tanto de nuestra tripulación como de nuestro avión el presidente Maduro puso un alto a esta situación e hizo un llamado a la movilización activa de las fuerzas progresistas de Argentina de nuestro pueblo y absolutamente todos aquellos espacios y países para proteger para denunciar lo que estaba ocurriendo y de lo que sigue ocurriendo en la Argentina con nuestro activo y nuestra tripulación lo más reciente es una decisión que se se pudo evidenciar descubrir por parte de un tribunal de los Estados Unidos que tienen intención de incautar el avión igualmente sin ningún razonamiento lógico lo único que dicen que se violentó una condición de venta que no tenía la autorización del gobierno perdón en este caso de la Boeing que es la fabricante del avión y eso por supuesto si es así entonces habría que denunciar a los anteriores dueños de ese avión como en el caso de Air France había que incautarle a Air France habría que multarlo o quitarle todos aquellos aeronaves que fueron comercializadas bajo ese esquema que no se obtuvo no hay absolutamente nada así es que la posición de nuestro gobierno sigue siendo muy firme pronta liberación de nuestra tripulación y ponerle fin a ese triste evento de las relaciones internacionales en la política de la aeronáutica civil donde se ha creado este precedente que quienes no quieren asumir una posición sobre este tema el día de mañana pueden ser también bueno víctimas de esas agresiones mal tomadas y esos momentos que nos están haciendo pasar a nuestro gobierno dice Eugenio Raúl Zaffaroni que es un catedrático magistrado argentino que hipotéticamente o eventualmente Argentina se expone a que en algún momento se le exija una indemnización por digamos no devolver el avión eso está planteado así ahora en este momento lo que se está por lo que se está luchando es por la liberación de nuestro de las tripulaciones venezolana iraní y la devolución de este avión que forma parte de un activo muy importante de una empresa muy importante y de una función muy importante de nuestro gobierno hay que decirlo también Ernesto este avión se usaba no solamente para esas operaciones comerciales convencionales ese es el avión que traía las vacunas a Venezuela tanto para el COVID como vacunas antigripales medicamentos equipos para el tema de la atención del COVID en Venezuela para funciones de solidaridad con nuestros hermanos pueblos como lo fue recientemente me tocó yo estaba recién habiendo asumido esta responsabilidad despedir en Maiketía el avión ese avión con una tripulación especializada para atender una calamidad por temas de lluvias en Surinam a nuestros hermanos allá fueron atendieron bueno es lo que caracteriza a nuestro gobierno atender era un caballito de batalla de aeronáutico un caballito de batalla para atender todas las necesidades exactamente y por eso esa es la principal razón por la cual inhabilitan y secuestran al avión para que no sigamos en esa tarea atendiendo las necesidades de nuestro pueblo es importante que el pueblo una vez más lo escuche lo sepa esas fueron realmente las razones impedirnos seguir avanzando en esa gran tarea que viene realizando con Viaza activando los aviones estableciendo la conectividad aérea con muchos países y por supuesto esta función de solidaridad hacia nuestro pueblo de apoyo hacia nuestro pueblo y solidaridad hacia los pueblos del mundo ahora esta situación no ha incidido en las relaciones diplomáticas con Argentina no ha incidido no no hemos hecho han habido conversaciones con el presidente entre el presidente Maduro y el presidente Fernández para atender esta necesidad había un compromiso también para poder eso solucionar el problema pero en el caso del sistema judicial argentino vemos como está penetrado ¿verdad? y actúa bajo instrucciones no necesariamente en los intereses del país sino que vienen instrumentadas desde afuera como no fue el caso de Brasil cuando atacaron la presidente Dilma el presidente Lula en su momento digo porque en paralelo a esta situación hemos visto como nuestra embajadora Estela Lugo fue recibida por el presidente Fernández con sus cartas credenciales así es acá recibimos al embajador Laborde de modo que pareciera que hay un deslinde entre la situación del avión y la relación diplomática es correcto Carlos en el caso de Rusia de donde tú vienes no solamente como estudiante de la antigua Unión Soviética sino como embajador durante 4 5 años 5 años y medio como embajador de Venezuela en Rusia toda esta situación que se ha presentado no solamente en el campo bélico sino también económico digamos la guerra económica que hay contra Rusia contra el no solamente el tema cultural de la llamada rusofobia sino cosas específicas como la comercialización de su gas o de su petróleo esa situación no incide en la relación económica con Venezuela que ha digamos tenido en Rusia uno de sus aliados fundamentales en estos tiempos de bloqueo de sanciones bueno si hay unos efectos por supuesto nosotros teníamos importantes niveles de cooperación con Rusia en lo político y en muchos ámbitos pero específicamente en lo que me pregunten en el tema energético igualmente conocido que hay empresas rusas trabajando en el campo energético avanzando en mucho y eso por supuesto ha impactado a Rusia le han impedido mantener todas sus operaciones financieras en el sistema financiero internacional manejado y dominado por los Estados Unidos y Occidente que hacen y deshacen en absolutamente todo lo que ellos desean nosotros somos evidencia de eso nuestro país nuestro organismos financieros nuestra economía se ha visto afectada directamente por las más de o casi 700 sanciones o medidas coercitivas unilaterales a las que nos han expuesto y que han impedido entre otras cosas las operaciones financieras solicitud de financiamiento hacer un pago absolutamente de cualquier cosa no importa si eso es un tema que tiene que ver con algo que no sea estratégico para el país o en el tema médico y dirigido a la salud en estos dos años y pico de pandemia no nos permite ni siquiera comprar una vacuna tenemos que acudir a otros mecanismos a través de la ONU para que eso ocurra ¿verdad? hubo operaciones muy bilaterales y muy cerradas con los países que nos ayudan y la respuesta es sí por supuesto que no hemos visto impactados por eso así como se vio impactado Rusia de alguna manera más de 10 mil sanciones le han impuesto o medidas coercitivas como le llamamos nosotros contra el pueblo y el gobierno ruso que hemos visto como de manera muy torpe han sido aplicadas por supuesto Venezuela tiene una realidad Rusia tiene otra realidad es una economía un país mucho más grande no es un país desarrollado tampoco no es una economía del primer mundo pero con mucha fortaleza y condiciones reales que sobre todo en el ámbito de las materias primas el gas el petróleo muchas otras cosas que aplicándole esa fórmula y receta igual como si fuera cualquier país bueno se han tropezado con una gran muralla se han tropezado quiero decir los Estados Unidos y la Unión Europea Japón Canadá contra Rusia son ellos estos países que acabo de mencionar los que se han visto impactados y sus economías se están viendo impactados por todas esas medidas alta inflación desabastecimiento de productos el precio de la de los de los productos energéticos hidrocarburos gasolina gasoil gas viene ya el invierno se espera situaciones de dificultad para para esos pueblos y esos gobiernos ya algunos gobiernos incluso no han podido seguir avanzando en su posición política los han cambiado el caso del Reino Unido el caso de Italia otros que también igualmente vienen siendo muy cuestionados y serán y van a ser mucho más cuestionados cuando venga el invierno en recomendaciones que le han hecho estos líderes a su pueblo que bueno que si hay calor hay que aflojarse la corbata o piensan que recomiendan que compren más cobijas para el invierno esas son las recomendaciones de los líderes sobre todo de Europa líderes lo hago de esa manera cualquier líder imagínense con una recomendación de este tipo así que sí se ha visto impactado el mundo entero nuestras relaciones bilaterales con Rusia el mundo entero en lo energético el mundo entero en lo alimenticio hay un gran riesgo igualmente de hambruna por todo esto que se ha creado estas condiciones que no es lo que dicen los medios occidental es la invasión de Rusia a Ucrania sino todo lo que se creó para que eso ocurriera hay que verlo de esa manera todo lo que ocurrió todo lo que se hizo pretender rodear a Rusia por la OTAN pretender amenazar a Rusia por todos los medios entonces bueno una reacción y eso está ocasionando una vez que se detenga esa agresión y se pongan de acuerdo de no amenazar más a ese país a la Federación de Rusia por supuesto todo debía volver a la normalidad ahora desde el punto de vista interno aquí hay personas que han recibido las primeras dosis de la vacuna Sputnik que es de fabricación rusa muchos más incluso de la vacuna o las vacunas de fabricación china esas digamos articulaciones que se han hecho los datos del gobierno permiten garantizar que esas próximas dosis lleguen al país estos países sí esa cooperación no se ha visto afectada hay la posibilidad siempre de hacer esas importaciones y bueno lo más importante para la tranquilidad de nuestro pueblo que si haya si hay el temor de que eso pudiese ocurrir Venezuela ya tiene también desarrollada la cooperación con China con una vacuna también muy efectiva para contrarrestar las consecuencias de la COVID y también con nuestros hermanos cubanos así que por la vía que sea está garantizada esa esa continuación de el sistema de vacunación periódica necesaria de la población venezolana bueno Carlos hemos llegado al final no sólo de este programa de hoy sino de esta primera temporada del programa que hemos realizado durante estos dos años este es el programa número 100 yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para este intercambio y le agradezco mucho a las personas que nos han sintonizado porque en estos dos años nos han prodigado su sintonía su fidelidad sus aportes y debemos hacer una pausa para hacer los arreglos necesarios las mejoras los ajustes que nos permitirán regresar muy pronto de nuevo en una segunda temporada muchas gracias Carlos y te ofrezco unos segundos para un mensaje a nuestras usuarias y usuarios muchas gracias Ernesto por la invitación de nuevo y más cuando tú lo redondeas de esa manera un honor para mí estar aquí nos une una amistad no solamente como camaradas sino como hermanos nuestras familias fueron y siguen siendo muy cercanas y bueno esperemos y estoy seguro que eso va a continuar saludo a todo tu equipo técnico los felicito por esa gran labor que vienen haciendo y bueno esperando con ansia la el reinicio de esa nueva temporada con tu programa y todavía nuestro pueblo Venezuela bueno toda la esperanza ya con con elementos muy concretos y claro en la evolución y en las mejoras del tema económico que han sido anunciados por el presidente Nicolás Maduro esto es solo el inicio ya con todo ese aprendizaje con todo ese conocimiento de cómo podemos avanzar en condiciones tan duras tan difíciles como lo son las medidas coercitivas aplicadas contra nuestro país contra nuestro pueblo nuestra economía vamos a seguir avanzando por supuesto siempre con un pueblo altamente consciente con unos actores económicos de nuestro país ya convencidos que tenemos que avanzar de la mano con nuestro gobierno porque al final esto es el bienestar de nuestro pueblo y bueno seguiremos avanzando de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro muchas gracias gracias Carlos saludos a la familia igualmente oye despiden ruso chico con una frase o con una palabra como tú quieras como te nace que dijiste quiero despedirme de todos aquellos que nos están viendo hasta luego gracias a ustedes amigas y amigos también muchísimas gracias y al equipo que ha hecho realidad estos 100 primeros programas de la primera temporada de este espacio mi abrazo y mi gratitud a ustedes amigas y amigos no nos esperen demasiado que pronto estaremos de vuelta en una nueva temporada de aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por ustedes chao chao